¿Quién gana la Villa 360 del All-Star el próximo lunes 1 de mayo? En una semana trascendental para sus aspiraciones, aquí te decimos que equipo se llevará la Villa 360 el próximo lunes 1 de mayo en el Hexatlón All-Star. Mientras el equipo rojo puso contra la pared a sus rivales del equipo azul en la serie por la supervivencia del All-Star, ya se filtraron los nombres de los principales favoritos para llegar a la final del Hexatlón México. Aunque para ellos será fundamental ver qué equipo se queda con la Villa 360 que se disputará este lunes 1 de mayo y que aquí te decimos quiénes ganarán. En tiempo real se filtraron los que supuestamente serían los favoritos para llegar a la final del Hexatlón México, aunque todo dependerá de quiénes ganen la Villa 360 este próximo lunes 1 de mayo. ¿Quién ganará la próxima Villa 360 del Hexatlón All-Star? Los supuestamente favoritos para llegar a la final del All-Star, siendo Andrés Fierro el que tiene mejor rendimiento hasta el momento, pero que se quedaría corto al igual que José Menéndez, Evelyn Dijarro, La Bestia Juárez y Nathalie Gutiérrez, pues los finalistas serían Coque Guerrero, Marisol Cortés, Mati Álvarez y Eliud Pulido. No obstante, de ellos los que tendrían ventaja tras la eliminación de Liliana Hernández este domingo 30 de abril en el Hexatlón México serían los del equipo azul, quienes según las redes sociales y los spoilers se llevarán la Villa 360 este lunes 1 de mayo, con todas las ventajas que eso supone para la que, sin duda, será una semana fundamental rumbo a la gran final del All-Star.